¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! ¡Siete segundos! Pucha, ya pasaste tu récord de cinco. A ver, la última, a ver. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ocho! ¡Ah! ¡Ocho segundos! ¡Wow! ¡Adriana! ¿Ya ves, Marcelo? ¡Venme para que aprendas, hijito! Ya, listo. Un descanso, un descanso. Para que recupere fuerzas. ¿Yo? ¡Claro! Tienes que recuperarte un ratito. Ya.